Bueno, Bernardo, ustedes lo que hacen es el tema de Thad Jones, vos me lo pediste. Si vos querés decir algo, tenés típico, a ver, podés hacer. ¿Está todo bien? Ah, soy mudo, eh. ¿Arpo más? Yo ahora me puse los lentes de leer, qué mal momento. Mirá, mirá lo que tengo que hacer. ¿Qué tenés que hacer? Cambiar los lentes. ¿Tenés que leer lo que me vas a decir? Para hablar, digo esto. Son a todos los que hablan. Los tengo a 100 más en casa, más cosas diversas. Me gusta ver cómo está ahí. No, el placer de tocar con Jorge y con Pablo. Con Pablo es la primera vez que tocamos, nos conocimos hoy. Y con Jorge, bueno, nos conocemos de toda la vida. Y cuando me convocaron para este ciclo, inmediatamente dije que sí, porque, bueno, tocar con Jorge es un placer muy grande. El swing que tiene es increíble y es como contagiarse de una cosa muy vital. Así que estoy feliz de estar aquí y agradecido. Muchas gracias. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Es un placer tenerte. Este tema lo eligió, como todos los que estamos tocando, por supuesto. Pero no pierda de vista a los otros, siempre cerca. Este tema que vamos a tocar ahora es de un trompetista que se llamó Thad Jones. M. Llewis. Que era un gran trompetista y tuvo una orquesta grande con M. Llewis, ¿verdad? Una banda grande que tocaba todos los lunes en un boliche a que todos los músicos iban religiosamente como a oír misa a ver esa banda. Que se llamó la banda de Thad Jones M. Llewis. M. Llewis era el baterista y él era el trompetista. Y además de ser un gran trompetista y un gran arreglador, gran arreglador y compositor. Y compuso esta maravilla de pieza en tiempo de Valls 3x4 que se llama The Child is Born. Era una criatura nacida. Vamos a tratar de que no se caiga esta vez. No se caiga esta vez. Amén. 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 Amén.